bienvenidos y hoy vamos a hacer una comparación entre estas dos plumas ya que son muy parecidas y bueno desde lo primero de los empaques no voy a hablar mucho porque pueden variar mucho del país en el que estés y de la persona quien te las vende ION venía en esta estudio venía en este las plumas son muy similares ambas están hechas de metal de aluminio y se pueden dar cuenta que la estudio es más pequeña en ambos sentidos no es tan larga y tiene menos diámetro en cuanto a peso la estudio es un poquito más pesada si pesa un poquito más la estudio y ésta se siente un poquito más hueca el problema que tenía ésta y mucha gente se quejaba era que el tapón si lo agitabas mucho se escuchaba esta no tiene ese problema y el problema que tiene el estudio son estas partes de metal que atraen mucho las huellas los clips podemos ver que la ION es un clip más plano más bajo y lo único donde dice el AMI es aquí en el clip de esta de estudio aquí dice el AMI y el clip me gusta este me gusta más este clip se me hace más interesante y más llamativo problemas que tiene este clip bueno es que gente ha dicho que después de algún tiempo el acabado se va terminando porque el clip va chocando con el tapón a mí no me ha pasado porque es muy nueva la pluma y lo que pasa con la ION es pues nada de hecho tienen casi la misma fuerza los dos clips son están suaves son suaves o sea si resisten si pueden engancharse pero no son unos clips muy duros si las destapamos vamos a ver que la ION se ve a mi parecer se ve un poquito chistosa porque esto se ve como que viene de una parte muy ancha y aquí ya cae se ve como gordita esta no esta se ve que el diseño sigue un poquito más esa forma y no se ve tan exagerada la caída vamos a hablar de los barriles son más o menos del mismo tamaño pero la ION es una sola pieza que va de principio a fin y no tiene estas cosas de plástico que tiene el estudio el estudio tiene que unas cosas de plástico para embonar bien con la sección y esta no es completamente de metal y también tiene un acabado como un poquito cepillado de hecho aquí atrás se ve y esta no esta brilla tiene como un botón puesto lo padre de esta sección es que si se dan cuenta tiene como unos finales aquí y eso hace que a la hora de hacer esto haga un clic muy placentero lo que pasa con la ION es que entra a presión simplemente llega un punto en el que ya ahí queda pero no hace ningún clic ni da ningún aviso y se siente más seguro el del estudio aquí tenemos la sección de la ION que les digo que se ve chistosa a la hora de caer y aquí tenemos la sección de la estudio que podemos ver que es más pequeña los dos puntos son medios y ahorita hablaremos de los puntos ahora que tiene esta sección esta sección a mucha gente no le gusta porque como es muy brillosa se llena de huellas esta no este es un acabado mate es más gruesa y para mí es más cómoda también la gente se queja de que con esta se te resbalan las manos después de algún tiempo porque es muy muy resbalosa y lo que no me gusta de esta es que les digo que se ve un poquito chistoso la caída tan abrupta aquí esta parte es de plástico y le entra un convertidor de safari de hecho aquí tiene el puntito para que le quepa el de safari y este no necesita otro convertidor puedes hacerle una modificación al convertidor y raspar estas cosas para que quepa en las dos este entra más profundo este entra más o menos como hasta por acá después de estos puntos este entra normal por lo demás este diseño es igual el del alimentador es igual el punto no es el mismo pero se puede cambiar puedes sacar el punto de acá y ponerlo en esta puedes sacar el punto de esta y ponerlo en esta puedes sacar puntos de safari y ponerlos también y en realidad lo único que cambió en el diseño de esta pluma en el punto es que es un poquito más cerrado si lo observamos bien es más redondo supongo que para que quedara con el diseño de la pluma y este es más puntiagudo ambos son medios y la verdad es que al cuanto escribir la sensación de escribir son muy parecidos no hay ninguna diferencia entre este punto más redondo y el otro punto yo la verdad es que prefiero el punto normal del AMI si tienen alguna otra duda pueden ver las reseñas tengo reseñas de las dos y que buena pareja hacen las dos juntas y la verdad es que no hay ninguna diferencia y la verdad es que no hay ninguna diferencia y la verdad es que no hay ninguna diferencia y la verdad es que no hay ninguna diferencia y la verdad es que no hay ninguna diferencia